último momento. Mucha atención a este informe de último momento. Mucha atención a esta información de último momento que se nos reporta desde el departamento de Lloro, en el municipio de Victoria, hace apenas unos minutos, un bus que perdió supuestamente el control su conductor, ha pasado por todo el centro de Victoria, sin frenos, se ha llevado a una mototaxi, ha pegado con el muro de la iglesia católica, ha seguido su rumbo hasta pegar en una casa de habitación. Y mucha atención a esta información de último momento. Ya se reportan personas muertas en este accidente de este bus de la empresa que ustedes están observando en imagen. Mucha atención. También se nos asegura que en el bus ya no iban pasajeros. Supuestamente su dueño y el hijo y otras personas lo estaban arreglando. Transporte su cruz. Transporte su cruz. Y lamentablemente no lo pudieron controlar. El bus se vino, no tenía frenos, al parecer, se ha llevado una mototaxi, ha pegado con el muro de la iglesia católica, ha continuado su marcha y ha ido a pegar a una casa de habitación. En este momento hago un contacto con uno de los vecinos de Victoria Lloro para que nos informe qué realmente ha sucedido en este lugar. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Enrique Herrera, don Pablo. Don Enrique Herrera, si nos cuenta qué ha pasado y se reportan personas muertas. Pues mire, don Pablo, pues aquí esta tragedia todavía no sabemos si son dos o tres personas muertas, pero parece que hay una persona todavía debajo del bus. Eran las personas que estaban en la casa donde el bus se impactó y se llevó, parece ser, toda la casa, una casa hecha de bajareque y de adobe y se la llevó completamente y vino a estrellarse hacia otra casa. Ahora, en el trayectorio, en la trayectoria del bus, nos dice usted que se llevó una mototaxi. Sí, parece ser que se llevó una mototaxi, pero el muchacho de la mototaxi no murió, parece que está en la clínica. Y también vino a pegar al muro de la iglesia, el pasoporto del centro, gracias a Dios no había ninguna persona que pudiera estar en el camino y el bus venía apagado, los frenos, la caja no le servía, están diciendo, y pues lo mal que pudo hacer el chofer es venir a estrellarse aquí a esas casas y parece que la casa de habitación estaba, estaba habitada la casa. El bus lo estaban reparando, quien iba en el bus era el dueño, el hijo y otras personas que han resultado gravemente lesionadas. Así es, don Pablo, ya esas personas encuentran en las clínicas aquí en Victoria. Parece que el dueño del bus se llama Tomás Zúñiga, el hijo, si no sé, y parece que venía un conductor que se llama Ángel María. Ángel María, conductor, aparentemente el que conducía el vehículo, también venía el dueño dentro del bus, ¿cómo se llama el dueño, Tomás? Tomás Zúñiga y el hijo, no sé cómo se llama. Y el hijo también, que ha resultado heridos, están en una clínica privada. Así es, don Pablo. Ahora, ¿han llegado bomberos? No, fíjese que lamentablemente aquí no contamos con bomberos, pero la policía sí se hizo presente, el cuerpo de policía aquí están ayudando ellos, están bien anuentes y aquí los vecinos estamos colaborando a ver, llevando los heridos, pero ya ahorita ya está todo, pero no, solo está la persona que está abajo del bus, pero tenemos que traer una retroexcavadura para poder mover el bus. ¿Es necesario que lleguen los bomberos o ya no? Pues mire, no sé, aparentemente, pues el bus no es cualquier cosa que lo menea aquí, pues sería bueno que lleguemos. ¿Los bomberos que llegaran? ¿En qué municipio están los bomberos más cercanos? Se le hacen llamado a los bomberos de Lloro, de Lloro, Lloro. Ahí es el municipio, solo está ahora 20 minutos de aquí. Sí, entonces, de acuerdo a lo que usted está observando ahí, de cuántas personas muertas, estamos hablando. ¿Hay algún, permítame, Pablo, ¿hay algún familiar tuyo? Sí, yo, pero sí, también. ¿Cuál? Espérame, aquí estoy con la señora que, 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 que tiene familiares heridos. ¿Quién es herido? Que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el muerto? ¿Cómo se llama la persona muerta? Nelson. Nelson, ¿qué? De León. Nelson de León, hablo de la persona muerta. Nelson de León es la persona muerta que estamos hablando. Y la esposa de él, ¿cómo se llama? La cuñada de él, Paola, ¿qué? No sabemos el apellido, pero Nelson de León es una, ya me confirmaron las personas muertas, y Paola, que no sabemos el, hasta el momento son los dos, pero los heridos no sabemos cómo están, don Pablo. Paola sería la persona muerta también. Sí, pero es la que se encuentra bajo el bus. Es la que está bajo el bus. Sí. Es decir, estaba fuera de la casa, pero como la casa se la llevó el bus, ella murió. Ellos estaban adentro, afuera de la casa. No, claro. ¿Qué adentro? Estaban adentro, don Pablo, si es que el bus se llevó la casa completamente. El bus se llevó completamente la casa, ¿por qué material de Bajareque? Son material de adobe de Bajareque y de Teja. Bajareque, de adobe. No, ahorita me dice la señora que quiere que le hace el levantamiento del cuerpo, yo le digo que no, porque tiene que estar la policía y medicina por eso de aquí. Tiene que llegar las autoridades respectivas a este sector ahí en el municipio de Victoria. Se le hace llamada a medicina forense de lloro. Que vengan también. Bueno, pues, hable como habla, he visto en los dieciocho departamentos del país, en los doscientos noventa y ocho municipios, y así que le hacemos el llamado respectivo a las autoridades de lloro, bomberos, medicina forense, para que se hagan presentes a este lugar, ya que hace poco sucedió este accidente, que gracias a Dios no deja más personas, porque este bus pasó endemoniado por todo el centro de Victoria, pasó por por un mercadito que ahí, gracias a Dios, no había muchas personas, y siguió su marcha, había un mototáxi que iba en marcha, se lo llevó, pero su conductor, nos dice, está todavía lesionado, siguió su marcha, pegó con el muro de la iglesia católica, siguió con el muro, quebró el muro, y lamentablemente finalizó en una casa de material de adobe, que la llevó completamente junto a las personas que estaban dentro, que son las personas muertas, estamos hablando de dos personas muertas, ya dejado a otras personas lesionadas, ya confirmado también que hay dos personas muertas y otras personas lesionadas, don Enrique, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, le agradecemos la información, usted es uno de los miles de corresponsales de Hable Como Habla, que se unen con imágenes y desde luego con el relato de lo que está sucediendo en el lugar de los hechos, esto ha sido una información de último momento, regresamos a estudio principal, la programación normal de Hable Como Habla. Ok, no más.